¡Vámonos! Me llaman, me dicen, me siguen como las moscas a la piel Abren las puertas sin preceden las ceras, paro el tráfico y el pollo El que no esperaba sin disco, despega desde hace hora y media casi dos Se pone blanco y no puede ni hablar Hombres al borde de un ataque De celos, pobres hombres Son como niños, míralos Los hombres al borde de un ataque De celos, pobres de desacción ¡Vamos! Hombres al borde de un ataque De celos, pobres hombres Son como niños, míralos Los hombres al borde de un ataque De celos, pobres de desacción Todos son iguales Bailo en tu puesta, dan mover las calles Hacen círculo alrededor Tan explosivas como la dinamidad Dicen que son mis piernas en el rock No hay novio que no resista Ya ven, acaban todos suicidándose Hombres al borde de un ataque De celos, pobres de desacción De celos, pobres de desacción ¡Vamos! Hombres al borde de un ataque De celos, pobres hombres Son como niños, míralos ¡Vamos! Hombres al borde de un ataque De celos, pobres de desacción ¡Vamos! 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 ¡Vamos!